La economía actual. Los materiales se extraen, se fabrican los productos, son utilizados y desechados con el menor coste posible. Este ciclo no solo está contaminando, también es insostenible en un planeta con recursos limitados. Pero puede ser mejorado. ¿Has oído hablar de la economía circular? Los productos permanecen en la economía durante más tiempo y al final de su vida son reutilizados, reparados, remanufacturados, actualizados o reciclados. La verdadera creación de una economía circular podría dar un impulso de 1,8 billones de euros a la economía europea. Esa es la misma cantidad que toda la economía de Italia. También sería bueno para el medio ambiente, reduciendo la extracción perjudicial de las materias primas, mejorando la calidad del aire mediante la reducción de la incineración y previniendo filtraciones al subsuelo de los residuos tóxicos en los vertederos. Pero, ¿qué pasa con la gente? Se estima que por cada 10.000 toneladas de residuos se puede crear un trabajo si se incineran los residuos, seis puestos de trabajo si se depositan en vertederos, 36 si se recicla y 296 si se reutiliza. Ejemplos de toda Europa muestran que cuando las personas y las empresas sociales son capaces de participar en la economía circular, los beneficios sociales, ambientales y financieros son compartidos. El 2 de diciembre de 2015, la Comisión Europea publicó el paquete de la economía circular, lo que coloca a las personas en un nivel secundario. Los verdes pedimos más integración de los intereses de las personas en la economía circular, como más apoyo a las iniciativas de los ciudadanos y de las empresas sociales y un mayor énfasis en la creación de empleo verde. Es por esto que los verdes pedimos cinco cosas que cambiaran el paquete. Ver más en circular-economy-now.eu